Fijaos lo que vamos a ver hoy, que me parece algo super guay, vale, me parece algo super guay Ya sabéis que ahora están bastante de moda las inteligencias artificiales Que pueden hacer cosas bastante molonas, vale, si le podemos encontrar la aplicación Lo que pasa es que todavía está naciendo este tema de la inteligencia artificial Y con el paso del tiempo seguramente podemos hacer cosas super guays Pero fijaos, os voy a poner este vídeo, fijaos Va a ser un vídeo de las de oner, que habitualmente ya sabéis que solo subo a Youtube Los saqueos más grandes y los más interesantes, pero lleváis mucho tiempo pidiéndome Esto es simplemente un vídeo mío, cortito, vale, de un saqueo, vale, dura bien poquito, dura dos minutitos Vale, es un fragmento que saqué de un saqueo que hemos hecho, vale, vídeo que ya hemos visto aquí en el canal ¿Qué he hecho? He estado buscando herramientas de inteligencia artificial, vale, para poder traducir estos vídeos del español al inglés Eso podría tener aplicaciones, como por ejemplo hacer un segundo canal de Youtube en inglés, por ejemplo Tiene varios problemas de los que luego hablaremos, vale Vamos a ver por qué he usado tres herramientas, vale Y vais a ver que algunas mejores que otras, vale, algunas mejores que otras Tiene más problemas aparte, vale, pero este vídeo en concreto Efectivamente Zona Verde queda así, mamá mía Mira, lo único bueno que tiene es que el saqueo Vale, este vídeo en concreto Lo traduje con una herramienta de una inteligencia artificial Que era bastante flojilla Es cierto que luego este tipo de herramientas de inteligencia artificial Vale, se pueden entrenar, vale, a base de añadirle tu voz Se puede ir entrenando, con lo cual te traduce tu voz Cada vez más parecida a tu voz, vale, y con un inglés, con un buen inglés Esta en concreto, vale, está en la primera herramienta Que vais a ver ahora, como tiene bastantes problemas Vale, esta primera tiene bastantes, bastantes problemas ¿Veis el primer problema, no? Eh, yepa, muy buenas chicharrones No ha sabido traducir, yepa, muy buenas chicharrones Y ha dicho Ah, no, 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 no I'm not going to upload an intro, the loot will go directly, it's going to last 2 or 3 minutes, so that when it's your turn for this bass, you can check out my YouTube channel, look for it, and automatically know if it's profitable or not, and what you have to bring to that loot. We start with good old Luciano, a bass that's not bad at all for how... Y aún así no está mal, fijaos que no está mal. Parece, como hemos hablado muchas veces, ¿vale? Parece un indio hablando inglés, ¿vale? Porque las R's las pronuncia mucho, ¿vale? Esa R la pronuncia mucho, pero aún así sigue siendo, aunque esta es la herramienta que menos me ha gustado de las 3 que he usado, me sigue pareciendo una pasada, ¿vale? Se ha puesto un poquito indio, ¿verdad? Es un poquito un indio hablando inglés. Pero aún así me parece una pasada lo que se puede hacer, el que puedas un vídeo traducirlo, un vídeo que ya está hecho, ¿vale? Que te lo traduzca al inglés y se ponga a hablar en inglés. Luego, desde luego, vamos a ver varios problemas de esto. Pero ya me parece un avance acojonante. Ya veis otro de los problemas, ¿no? Como muchas veces el decir una frase en español o en inglés, pues puede ser más corta o puede ser más larga, ¿vale? Si la frase en inglés es mucho más corta, ¿vale? La voz en inglés, si no me ajusta perfectamente la voz al movimiento de mis labios, ¿vale? Ya veis que ha estado... Yo estaba así y estaba hablando. Y estaba hablando porque esta herramienta no me ha ajustado bien, ¿vale? El tiempo que yo estoy hablando, el tiempo que yo estoy moviendo los labios, con el tiempo, ¿vale? Que está traduciendo la frase. Eso sí que hay otras herramientas que ya lo empiezan a ajustar mucho mejor. Esta no y es otro de los problemas que tiene. Bienvenido, salvadulaki. Y este va a ser como larga, ¿está? Man, man, sí, maradul line, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I was getting excited, huh? Open one steel and five aluminum, and I'm happy from this loot considering how things were going. But man, fire arms, fire arms that come in handy this season, I'm spending a lot. I'm spending a lot. Se lo entiende bien, eh Se lo entiende bien, o sea, no está mal, eh A ver, teniendo en cuenta todos los problemas que tiene Ya lo hemos visto, no ajusta bien la voz Sí que es cierto que habla con un poco de acento No sé, o sea, se nota claramente que no eres bilingüe ¿Vale? Tiene varios problemillas, ¿vale? Obviamente, estamos viendo que tiene varios problemillas Pero, te digo una cosa, ya es una traducción al inglés Y, por mucho que cause gracia Este señor habla mejor que yo el inglés Este señor, este señor indio hablando inglés Habla mejor que yo el inglés Y seguramente mejor que la mayoría de vosotros Así que, está gracioso, la verdad es que está gracioso verlo Pero, eh Pero hay que reconocer también La parte buena, ¿vale? La parte buena, ya digo Que, oye, puedes hacer una traducción de un vídeo ¿Vale? Y, y la parte Y queda razonablemente bien, ¿vale? Razonablemente bien para Es un avance, me parece un avance buenísimo Pero, eh, tiene la parte mala Pues ya lo vemos, ¿no? Eh, hay partes del vídeo en el que yo estoy así Y la voz está hablando en off Eh, no ajusta Incluso el acento Aunque, bueno, lo del acento Te puede gustar más Te puede gustar menos Aunque eso luego Vemos que se puede, que se puede trabajar Vamos a por la segunda Esta era la primera, ¿vale? Esta era la primera inteligencia artificial Vamos a por la segunda Bueno, chicos Después de darle esta semana caña Nos ha sobrado O sea, nos han sobrado algunos puntitos Hemos llegado a nivel 30 Nos ha sobrado todavía Al meterle algún cuponcito aquí Unos gigantes O sea, aquí nos han sobrado casi dos Y la voz no está mal, eh La voz bastante parecida Es cierto que luego eso en teoría Se puede ir entrenando Y la voz se, en teoría Se irá pareciendo más A mi voz real Pero la voz es muy parecida a la mía No te digo que sea exactamente igual Pero la voz es muy parecida a la mía O sea, que te pillen un vídeo Y te traduzcan la voz Vale Bien Pero que encima te lo traduzcan Y que estés hablando con tu voz Me parece brutal Me parece brutal Con mil puntos Nos han sobrado confeti Eh, otros cinco Esto es simplemente para que veáis el tono un poco Porque Este no lo voy a ver entero En español Lo vamos a ver ahora en inglés Esto podrían ser más Podríamos tener otros más Del Bravo Que hubieran sido Otras dos Scars por lo menos Que hubieran sido otros ocho mil Bueno, pues nos han sobrado Si hubiéramos usado todo Bueno, ya lo veis ahí el tono ¿Vale? Para que nos Para que nos Centremos un poco Del tono del vídeo Para que lo veamos ahora Que además dice algo al principio Que como no lo traduce Está bien Me parece bien que no lo traduzca Me parece bastante gracioso Si lo escucháis ahí al principio del vídeo Gracias Danny Byron Por esos once mesazos Muchas, muchas, muchas gracias Para un hablante de idioma inglés Puede entender mucho No, solo simba Para un hablante de inglés Se lo entiende todo Un hablante de idioma inglés Solo simba Ese vídeo lo entiende todo Lo entiende todo Una persona que entienda inglés Ese vídeo lo entiende todo Estoy entendiendo yo Y no soy totalmente bilingüe Ni de broma Una persona inglesa Ese vídeo lo entiende perfectísimamente Lo entiende perfectísimamente Y de hecho Lo que pasa es que se nota Que ese vídeo está hecho Por una persona Que no es inglés nativa No es inglesa No es americana No es de ningún país Que tenga el inglés Como lenguaje nativo Pero bueno Que eso no tiene por qué ser Un problema tampoco Tú ves a un tío Hablando ahí Si yo ahora mismo Hay un señor búlgaro Que aprende a hablar español Y habla español Y ese tío tiene gracia Y no sé qué Yo podré notar Que ese señor no es español Yo diré Pues parece búlgaro Parece rumano No sé Parece de algún país del este Pero me da igual Si ese tío habla español Yo le entiendo Y me hace gracia Pues para adelante Yo le voy a seguir Claro que sí No me No soy ahí Sí que es cierto Que en algunos países A lo mejor Les importa más Pero a mí no me importa nada Que una persona sea de un país De otro Si yo le entiendo Y hace buen contenido Gracias Danibarium Por esos once mesazos Tío Muchas muchas gracias Un besito enorme Claro que eso está claro Iván Barral Tiene que ser el contenido Que buscas Etcétera Gracias Danibarium Por los once mesazos Y muchas muchas gracias Por el apoyo De verdad Os voy a poner la traducción De este Que además al principio Es súper gracioso Vale De momento lo vamos a poner aquí Para verlo Habéis escuchado Habéis escuchado bien Habéis escuchado lo que dice el señor Después de darle caña Después de darle caña Claro Aquí en español Tenemos una expresión Que es darle caña Vale Darle caña Quiere decir Emplearse a fondo En un objetivo Vale O en una tarea Vale Entonces claro Giving caña After giving caña Y tú claro Es que ¿Cómo traduces eso? Es difícil Claro O te da alguna alternativa De tu poder Como te lo traduce automáticamente Si tú pudieras darle alternativa Es decir Mira Tradúceme Giving caña Vale Darle caña Como hacer un Make a big effort O algo así ¿No? Hacer un gran esfuerzo O algo así Bueno Pero está gracioso Está gracioso Ojo aquí Tenemos un gran esfuerzo Conferma Un gran esfuerzo Vamos a tener 5 20 Fejest El gran esfuerzo Ok Um Este es bastante mejor, Iván Barrales. Este es bastante mejor. Todavía se nota un poco. Ya veis que el acelto... Se puede notar que también es una persona, seguramente, foránea. Una persona que no tiene el inglés como nativo. Pero se entiende mucho mejor. No tiene... Este ya tiene alguna ventaja más. Este tiene la ventaja, ya digo, que el inglés, como bien dices, es un poco más neutro. Aunque se nota un poquito más... Todavía se nota un poco el acento. Aunque ya digo que esto, hay veces que tienen la alternativa de ponerlo como inglés nativo. O como inglés hablado por una persona que no tiene el inglés como lenguaje nativo. Pero ese está mucho mejor, ¿vale? Ya no tiene como el otro tantos ratos en los que... También hay que ver que el otro... A lo mejor en el vídeo está hablando mucho más rápido. Yo hay veces que empiezo a hablar aquí a toda leche, papapapapa, me voy a hacer hablar súper rápido. Con lo cual eso, a la hora de ajustarlo a otro idioma, si las frases son más cortas o más largas, es mucho más difícil de ajustar. Pero sí que es cierto que este, ya veis que no hay momentos en el que se quede callado y quede una voz hablando. O al revés, que yo, ¿vale? Que yo esté moviendo los labios y no suene nada porque la frase en inglés ha sido más corta. Lo que sea. Este me gusta bastante más, ¿vale? Este es el chichagringo. No. El chichagringo le vas a conocer ahora. El chichagringo le vas a... Qué mal es la clase de inglés, ¿eh? Este está... La clase de inglés está yendo súper bien, tío. Está yendo súper bien. Bueno, este no es el chichagringo. Este es un... Este es un español que sabe bastante inglés. Pero no sé si chichagringo todavía. Es solo español que... Que habla bastante inglés. Pero bueno. Vamos a ver la última que me parece la mejor. Porque, ¿qué otro problema tiene esto? Si veis, cuando yo estoy hablando... Si tú me lees los labios, ¿vale? Si tú te das cuenta, al leer los labios ves que no está sincronizado porque los labios están hablando en español y el sonido está hablando en inglés. ¿Eso es importante? Bueno, hasta cierto punto. Yo creo que la mayoría de la gente, cuando está viendo un vídeo, no está viendo los labios del streamer a ver cómo habla y tal. Sí que es cierto que a lo mejor el momento sí. O si amplía la pantalla en algún momento, ¿vale? Si pone en algún momento en primer plano, se pone a hablar en primer plano. Pero en estos vídeos en los que salgo en pequeño, en una esquina, ¿vale? Quizás no sea tan importante esa sincronización de labios, ¿vale? De que yo estoy moviendo los labios en español, pero se está sonando en inglés. Entonces, aún así está bastante bien. Esta herramienta está bastante guaya, ¿vale? Esto ya creo que se entiende súper bien. Es un inglés mucho más claro, ¿vale? Es un inglés mucho más claro, más neutro, que creo que se puede entender súper bien. Sin entender tanto las R's. Es cierto que muchas veces, para los que no tenemos inglés como lenguaje nativo, entendemos mejor a una persona como nosotros, es decir, otra persona que no tiene el inglés como nativo porque su pronunciación se parece mucho más a la nuestra, que es, ¿vale? Si tú hablas inglés como yo, regulín, ¿vale? Pues si estás hablando con otra persona que también habla regulín, la pronunciación se va a parecer mucho a la tuya. Con lo cual la vas a entender mejor. Vas a entender peor a alguien nativo, etcétera, ¿no? Aunque luego siempre ayuda que sea un inglés más neutro, más limpio, ¿vale? Pero bueno. A lo menos en Latinoamérica apreciamos más la calidad de la traducción a nivel de contenido que se incluye con los labios, Tony. Totalmente, hombre. Yo creo que es más importante eso. Yo creo que eso es más importante. Que el sonido sea bueno, que sea claro y tal. Pero, bueno, si nos ponemos a pedir... Oye, si nos ponemos a pedir, perfecto. Si nos ponemos a pedir, perfecto. Vamos a ver la tercera, ¿vale? La tercera me parece ya la mejor, ¿vale? Esta tercera herramienta me parece la mejor. Una brasete. Venga, vamos a ver la base. Mamma mía, ¿pero dónde venidos? Aquí hay una mena de hierro. Este es el español, ¿vale? ¿La mena de hierro de la bausita? Para que lo veáis, para ver un poco el todo. ¿Dónde está la base? Etcétera. Este señor vivía en la camioneta. Creo que este señor vivía en la camioneta. Esta es bastante guay, ¿eh? Esta... Un reviento. Yo creo que os va a gustar un montón. Por favor, acercaros aquí. Y, de hecho, fijaos en los labios en esta hora cuando empecemos por la vida. Me quitáis la vida. Mira, yo a partir de ahora las proyecciones que las pongan los modeladores, tío. Yo, de verdad. Que las pongan los modeladores. Aunque sea Cayetana con la conexión esa. ¿Pero dónde está la base? ¿Dónde están los cofres? Bueno, 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 bueno. ¿Y esta mierda? Aquí no habrá nada, claro. Sí. Lo más importante es que se entiende, Airon. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Pero... Muy rica la base. Si puedes elegir, hombre, si puedes elegir... Oye, pues ya intentas hacerlo lo mejor posible. Pero bueno. Muy rica. Vaya base, tú. Es que no me he puesto armas y eso. Vale. ¡Uy, le va a usita! Y aluminio. Dos de las cosas que más me hacen falta ahora mismo. Vale. Me vale. Para que veáis... Para que veáis el... De referencia al vídeo en español, me vale. Ahora os lo voy a poner en inglés. ¿Vale? Y este, yo creo que este va a gustar bastante. Porque a mí me ha gustado un montón. Vamos, vamos a ver la base. Mamma mía. Pero ¿dónde he llegado? Hay un arco de arco. ¿Es este arco de arco de bauxite? ¿Dónde está la base? ¡Oh, Dios mío! El van está presente en este lugar. Este hombre residencia en el van. Creo que este hombre residencia en el van. ¿Estáis viendo los labios? ¿Estáis viendo el nivel de traducción? Que ya sí que podría pasar por una persona nativa. O una persona totalmente bilingüe. ¿Vale? O políglota. Que habría de varios idiomas. Pero ya de un nivel muy, 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 muy bueno. ¿Vale? Y fijarse en los labios. ¿Vale? ¿Tiene algún problemilla todavía lo de la sincronización de labios? Se producen efectos raros. Pero para que os fijéis. Mamma mía. ¿Dónde he llegado? Hay un arco de arco de bauxite. ¿Dónde está el base? ¡Oh, Dios mío! El van está presente en este lugar. Este hombre residencia en el van. Creo que este hombre residencia en el van. Tres. Y explosión. Una pasada de esto. ¿Qué es la base? ¿Dónde está el chés? Bueno, 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 bueno. ¿Y esto? No, no presentes. ¿Qué es lo que es esta base? Este base es realmente bueno. Este base es increíble. ¿Qué es lo que es lo que es esta base? Aluminium y su primer ore, bauxite. Una pasada. Aluminium, a lightweight metal, is derived from bauxite. Olé, an exclamation of joy, and a gun. Look, stone. 20th stone. Bueno, si tenemos que tomar todo aquí Porque aquí, no creo que así Honestamente, creo que voy a tomar incluso ese iron oar 42, la batalla de bebé Oh my, qué un desgraciado y desgraciado lo que fue Y de ahí, no creo que los bearings He tomado incluso el spear que había sido stolen de mí Muy malo, ya estaba en el modo secreto de 1, 2, 3 para agarrar la stone y la wood Ha sido fácil, fácil, ¿verdad? No ha pasado, tío Una pasada Una pasada, de verdad Es increíble, esta es increíble Todavía algunos de vosotros os habéis dado cuenta de alguna cosa, ¿verdad? Pero fijaos el acento, tío El acento ya de muchísima calidad El acento El acento de muchísima calidad Tiene todavía Y bueno, la sincronización de labios Fijaos Que esta herramienta está guay Porque si tú quieres sincronizar Los labios con mi boca ¿Vale? La frase en inglés, quieres que mis labios Hablen en inglés Tienes que ajustar la velocidad del vídeo ¿Vale? Tiene que ajustar la velocidad del vídeo Porque si la frase Lo que estábamos hablando Si la frase en inglés Es más corta ¿Vale? Tendremos que hablar más rápido ¿Vale? Tendrá que hablar más rápido Tendrá que acelerar un poco ¿Vale? Porque si yo estoy hablando ¿Vale? Y es más corta Y si es más larga la frase en inglés ¿Vale? Tenemos que espaciar Y tiene que hacer el vídeo Ralentizarlo un poquito ¿Vale? En teoría no debería ser mucho La diferencia Y debería ser inapreciable A ojos de la persona que lo ve Pero está súper guay Hay otro nivel aquí ya ¿Eh? Sí, totalmente Totalmente ¿Cómo diría en inglés lo que hice Al final de los vídeos? Pues no lo sé No lo sé porque creo que no he pillado No lo sé si he pillado Ah, no No he pillado ninguno de los que me despido Ninguno de los que hice No lo sé No lo sé No, tampoco me crea mucha curiosidad Pero bueno Da un poco igual Pero fijaos Avance tecnológico Bastante, bastante potente Bastante, bastante potente Esta a mí es la que más me gusta De todo Sin ninguna duda ¿Vale? Esta está súper bien Sí que os habéis dado cuenta Que hay un momento del vídeo Esta tiene además un problema Aquí yo todavía jugaba con el móvil ¿Vale? Entonces cuando yo jugaba con el móvil ¿Vale? Estaba un poquito más inclinado Encima la cámara La tenía un poco más abajo ¿Vale? Estaba aquí un poquito Y a veces me salía un poco La boca a veces Como que se salía un poco del plano ¿Vale? Ahora tengo la cámara encuadrada Para que esté un poquito más alta Y encima ahora Como siempre juego del PC Ya no agacho tanto para el móvil Con lo cual Está siempre mucho más Mucho más cerca Pero hay veces Que la boca baja muchísimo Creo que de hecho Hasta al final más o menos ¿Veis? La boca aquí La boca baja un poquito más Porque no estaba tan Tan levantada la cámara Encima jugando del móvil Pues lo tenía un poco más Más bajo ¿Vale? Y eso hace Que la boca haga cosas raras Porque la boca Para Él lo que hace Es pillar tu boca ¿Vale? Esta herramienta Lo que hace Es pillar tu boca Y luego la altera Según lo que estés hablando ¿Vale? Pero claro Si la boca desaparece Pues la boca empieza a aparecer Por ahí Por el sitio raros Y en un momento del vídeo Me pongo la boca Me pongo la mano en la boca ¿Vale? Y sigo hablando Con lo cual Me aparece Mira que cabita Me aparece No sé si la vamos a encontrar Me aparece No sé en qué punto estaba Tío Me aparece una boca en la mano Tío Lo voy a dejar así Y lo vemos Pero veis Super bien No digo que sea 100% perfecto Que no vayas a notar la diferencia Please come here You take my life away Me encanta Es que me encanta Me encanta la traducción La verdad es que está super bien Está super bien Voy a esperar a que se ponga La mano en la boca Creo que era un poquito más Mira 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 esto Mira ¿Veis? Que me aparece una boca ahí en la mano Claro Porque yo así sigo hablando O O ajusta la traducción ¿Vale? Y la boca sigue hablando Entonces claro Él te está poniendo una máscara delante del vídeo Una máscara de tu boca delante del vídeo Si tú pones una mano Donde tenías la boca Pues la máscara te la pone delante de la Te la pone delante de la mano Y claro Que da un poco raro ¿Veis? Aparece Aparecen las caras de Belmez Ahí, eh Ujo, ujo, ujo Que da un poco de miedo, eh Mira, 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 mira Mira No pierde la gracia que le ha salido a Dairon Está En ese aspecto está super guay, tío Está super guay En ese aspecto está bien De luna, gracias, tío Un abracete Sí, señor En vez de hablar por los codos Habla por las manos Se queda todo de ventajas Sí, señor Bueno Lo quería traer esto Más que nada como curiosidad Porque desgraciadamente Ahora mismo no lo puedo emplear Como aplicación práctica No lo voy a poder emplear Las tres herramientas están guay De hecho Las tres valdrían Para poder hacer contenido En otro idioma, ¿vale? Que era algo que me Que me interesaba El poder tener la opción Pero de momento ¿Vale? De momento Hay pocas empresas Pocas herramientas de este tipo Y son super caras ¿Vale? Para hacer todo esto A nivel industrial Como quiero hacerlo yo Es decir Para poder hacer Yo que sé Un segundo canal Y subir un vídeo diario De las D y algo así ¿Vale? Sería super complicado Porque supone Os lo digo, ¿eh? Os lo digo Si quiero hacer un vídeo No demasiado largo Vídeo de 10 minutitos 12 minutitos Al día Un vídeo diario A lo mejor supone Como 500 dólares al mes O 500 euros Algo así más o menos ¿Vale? Es una barbaridad Sí que es cierto Que se permite Hacer pequeños trials Como este, ¿no? Un pequeño vídeo de prueba De un minuto Dos minutos Lo puedes probar Para que tú lo veas Y luego si lo quieres Contratar Esa herramienta Pero de momento Sale carísimo Carísimo ¿Vale? Esperemos que con el tiempo Lo sigan desarrollando Lo ideal sería Que lo integrara YouTube Yo estoy convencido Que YouTube Lo acabará integrando Pero claro ¿Cuándo va a ser eso? Dentro de dos años Dentro de tres Dentro de cuatro Es muy posible Que para cuando YouTube Lo integre Que podría llegar a ser Incluso de manera gratuita Si lo llega a integrar Yo creo que YouTube Empezará integrando Primero solo El doblaje de la voz ¿Vale? Con una voz Neutra O varias Que tengas a elegir Pues una voz de chico O una voz de chica ¿Vale? Y te den a elegir Entre dos, tres, cuatro voces Y puedas traducir algo así Yo me imagino Que empezarán con algo así No sé cuándo ¿Vale? No sé cuándo Pero ¿Debe haber alguna opción Oversource? No lo sé, Tony Yo estoy investigando Y no he encontrado nada, tío Y he estado preguntando A amigos míos Que también trabajan No exactamente En inteligencia artificial Pero sí Que trabajan con otras personas Que trabajan en proyectos De inteligencia artificial Y no me han comentado Nada que pueda Hacerlo De manera gratis De manera gratis Es súper, súper, súper caro Entonces No, no No hay manera Ahora mismo no hay manera De ponerlo en YouTube En otro idioma No sé si tiene la opción YouTube ahora De poner Subtítulos Automáticos En otro idioma Bueno, eso ya estaba Pero creo que eso Se estaba perfeccionando un poco El tema de De poner subtítulos Y cosas así Pero de momento no De momento no tiene Sí que tiene YouTube Vale Pensamiento Eso sí que lo han dicho Que tienen pensamiento De ir incorporando Todas estas herramientas De inteligencia artificial Pero claro ¿Cuánto va a tardar eso? ¿Va a tardar un año? ¿Va a tardar un dos? ¿Va a tardar tres? Me temo que para mí Será demasiado tarde Para cuando saquen esta herramienta Me temo que para mí Será demasiado tarde Y es muy probable Que yo ya no me esté dedicando a esto Con lo cual A mí es posible Que ya no lo vaya a poder aprovechar Y por eso precisamente Lo enseño Porque oye En el futuro El que vaya a dedicarse A crear contenido y tal Que sepa que va a tener esta opción Yo seguramente Cuando tenga esta opción O bien a través de YouTube O bien a través accesible De alguna empresa Ya no digo que sea gratis Pero Si a mí me dirán la opción De decir Mira Esto cuesta 50 euros al mes Algo razonable Mira Pagas 50 euros al mes Y puedes hacer Doblar todos los vídeos que quieras Vale Yo lo pagaría Sería como una inversión Para hacer un nuevo canal Vale Que oye Luego no sale bien Hasta 6 meses haciendo eso Bueno pues has invertido 300 euros en algo Que luego no ha salido bien Pero te da la opción De expandirte Y abrir nuevos horizontes Pero claro Algo que me va a costar 500 euros Que son 500-600 dólares al mes Es una Es una barbaridad Es una barbaridad Así que bueno El canal de MrBeast Tiene 14 euros Para ver el vídeo Como pistas de audio Por eso Te pregunto Si el otro día Eso lo veremos Porque el otro día Vi que el festival de MrBeast Tiene Tiene No Es que el canal de MrBeast Creo que tiene como varios Hay varios Bueno lo vi el otro día Tiene varios canales Lo que no sé si son todos suyos Vale No sé si son todos suyos Pero bueno Todo eso ya lo Ya lo veremos No sé si son todos suyos